Se me perdió la cadenita Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, Carmen Pero no me queda tu retrato, el lindo españolito blanco Que tú me regalaste, Carmen 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 Que hizo la mota pues Ejey Ejey Que hizo la mota pues Ejey 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 Molestaron Que pedo Que pedo No me disparan Ejey 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 Ej Ej Ejey 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 Te cagado primo Ejey 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 primo ¿Ponde vas? No me no me es para atrás otra vez Ej 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuck! Y que jefe para abajo, no se fijaron ¡Oh! ¡Gracias! Ok Solo una granada Ahí va ¡Man! ¡Qué mierdolada! No sé Pero ahí abajo ha caído una fogata más ¡Pap! 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 ¡Vamos! Solo balas ocupo Bala, bala de arpegimen Solo una, en serio, fuck Oh shit, ya Fokka de 14 ¡Donamos a equivo de a la unidad! ¡No, ultimately! No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Déjuntame! ¡Hasta la vuelta! ¡Vamos! No, ¡no! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡La cagé! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no, nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, pero es que yo no me puedo subir! No, ya tenía la altura Oh, qué cagada Qué cagada No, ya tenía la altura No, ya tenía la altura